Laurita, acá tenés la crema y no sé, te duele, ¿qué pasa? Ah, papi, gracias, pero no es para mí, es para Juli. Ah, para Juli. Sí. Ah. Hola, honor. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Juli, ¿por qué tardás tanto en el baño? Mira. ¿Cómo te vas? Bien. Mira, te traje la cremita. Bueno, porque tengo un dolor acá que me está matando. Me re duele. ¿Se que duele mucho? Bueno, no sé, ¿la querés poner vos? No, póngamela usted. Como yo. Se ve que te pido disculpas, salió para cualquier... No, no, se rompió, no, saltó. Te bañé. Te bañé. Me pone. No, ponete vos. Ponete vos, ponete vos. Basta, basta, basta. Si no la cortaste, esta chiquita te mata, te... Ah. Arturo. ¿Por? ¿Con quién hablabas? No, estaba cantando. ¿Qué? Chiquita, chiquita, chiquita. Pedazos de celo que Dios te dio. Arturo. Arturo, vos no estás bien, ¿eh? No estoy nada bien, no puedo más. ¿Pero qué te pasa? No puedo, que no puedo soportar más esta situación. ¿Qué situación? ¿Qué te pasa? Lo del IVA. No puedo más a los diarios, al cine. Entonces, hagamos un viaje, Leonora. Te lo pido por deshacamos... ¿Hagamos un viaje ahora? ¿Dónde? No sé, a donde vos quieras, por Dios. No sé, Arturo, no sé. Dejarla a Laurizola. Está bien, podemos ir con Julie. No, 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 Julie no, Julie no. Arturo, ¿la otra vez vos me propusiste ir con Julie? ¿Cómo que no? Sí, pero ahora no, porque lo que yo te estoy proponiendo es una segunda luna de miel. Vos y yo solito, nadie más. Ay, Arturo, sos tan solo. Mira, traje un vinito para eso. ¿Trajiste un vinito? Ay, me lo olvidé en el súper. Anda a buscarlo. Para, ya vengo, ya vengo. Ay, don Arturo, gracias. Me ha recibido la cremita, ya no me duele. Bueno, me alegro mucho. Me va a matar, esta nina me va a matar, me va a matar. ¿Marturo? ¿Qué, mi amor? ¿Qué querés, querida? ¿Estás enojado conmigo? ¿Jully se va a darme cuenta? Sí. No, 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 no. ¿Y entonces por qué me tratas así? No sé, ¿cómo te trato? ¿Te trato mal? No, no es eso, es que yo no me trato como antes. Tampoco me hablas como antes. A mí me encanta hablar con usted. Bueno, a mí no. No, 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 a ver si me entendés. Esto no es normal. Vos sos una chiquilina, de verdad, y yo soy un tipo grande, ¿entendés? Eso que tiene que ver, le das y lleva acá adentro. No, pero, a ver si me refiero a que vos tenés que salir con chicos de tu edad, vos tenés que estar pensando en alguien. Si yo pienso, pero el que yo quiero es imposible. ¿Y a qué creo? Me refiero a quién querés vos. ¿Quiere que le digas quién quiero? No, no, yo, ya está, yo ya no juego más. ¿A qué? No sé a qué. Julita, no quiero verte más. ¡Chiquita, chiquita! Juli, por favor, no quise decirte eso, de verdad, no te pongas así, en serio. ¡Arturo! ¡Una puta, sí! Ya tengo el vinito. Vamos por acá, que hay corriente de aire. ¿Sabes qué estuve pensando? Lo del viaje me gusta. ¿A dónde querés ir? A China. ¿A China? ¿Pero por qué? No sé, hay algo más lejos. ¿Papá? Sí, mi amor. ¿Qué le hiciste a Juli? ¿Yo? Sí, vos. Juli me contó todo. ¡Me dijiste que no venga más! Pero yo no entiendo, papá, no dejaste llorando, te digo una cosa. No arreglas esto y no te hablo nunca más. No, no, Laura. ¿Arturo? Sí, mi amor, sí. ¿Arturo, cómo le dijiste a la amiga de tu hija que no venga más a Juli? Pero es que es una locura, vive acá adentro, no tiene familia, esta chica, esto es lo que digo yo. Arturo, sos un egoísta, ¿eh? No. No estás pensando en tu hija, no pensás en Juli. Pienso todo el tiempo, hija de la patria. Pero entonces, si querés arreglar esto, anda a hablar ya con la amiga de tu hija, anda a hablar con tu hija. No, no, no me lo pidas, no me lo pidas. Arturo, anda a hablar. Recordá que me lo pediste vos, ¿eh? Recordá. Hola, Juli. ¿No me decís, don Arturo? No. ¿Por qué no? Porque usted no me quiere. No, ¿de dónde sacaste eso, Juli? Yo te quiero mucho, de verdad. Entonces, ¿por qué no me quiere dar más? ¿Por qué? Dígame, ¿por qué? Porque te amo. Porque me volvís loco. No como, no duermo, vivo pensando en vos. Si no fuera por mi mujer y mi hija, te hubiera secuestrado, te va a ser duro. No, 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 no. Ah, sí, ¿te quedaste? Sí, sí, claro. Sí, justamente hablé con Juli, le dije que no va a haber ningún problema, que me encanta que esté acá en casa, que yo la veo como si fuera a mí, ¿eh? Ay, Arturo, yo no sé qué te está pasando, vos no tenés corazón, Arturo. No es eso, Leonora, eh... Mira, mira, anda a explicarle a tu hija, a mí no me expliques nada, anda. Ay, Dios. ¿Laura? ¿Quién es? ¿Hola? Hola. ¿Molesto, Arturo? No, eh, normal. Hola. ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, mi caso? Hola, Ernesto. Un momentito nada más, ¿eh? No, es lo que es a ustedes. ¿Cómo le va? Tengo un problema. Cuénteme, ¿qué problema, Norma? ¿Qué es? Uno, que usted me puede solucionar. ¿Y qué vendría a ser ese problema? ¿Cuál es el que qué es? Háganos la gauchada, vamos. Hola, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo andan? ¿Qué dice? Te gustó. Venimos por un temita. ¿Qué temita, Norma? Cuénteme. ¿Esta noche podrá ser? ¿Qué cosa, Norma? Necesito su apoyo. Dios mío. Lo que sucede es que nos surgió un compromiso y tenemos que salir solitos. ¿Me explico? ¿Qué se le va a hacer? Claro, lógico, sí. A mí me encantaría, ¿no? Si es posible que Julie se quede acá con ustedes, ¿no? Porque ya, no sé, es un ambiente familiar y yo la verdad, si se queda usted, me quedo más tranquilo. No se haga ningún problema, se puede quedar, ¿eh? No, no se haga ningún problema, se puede quedar, ¿eh? No, no, no. Vayan tranquilos. Los acompaño a la puerta. Muy amable, ¿eh? Gracias. Amigazo. Amigazo, ¿eh? ¿Cómo vamos? Hasta luego. Gracias, muy amable, ¿eh? O por la madre o por la hija, este tipo me ama a su hija. Qué lindo, ¿no? Y compartir la comida con la familia. Arturo, ¿solucionás este tema o tú, hija y yo, nos vamos a la casa de mi mamá? Está bien, está bien. No, no, lo... Me voy a sacrificar por la familia. Ustedes lo piden, yo lo voy a hacer. Juli. Por favor, no, 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 no estés así, ¿eh? Que usted no me quiere, don Arturo. No, no es que no te... El tema es que... Que no, no, no quiero jugar más, es eso. ¿Y por qué? Bueno, porque es un juego peligroso y lo que yo no quiero es quemarme. Bueno, pero a mí me gustaba jugar. Y creí que a usted también le gustaba. Yo me sentía... ...muy cerca suya. Me sentía... ...querida. ¿Sabés? Yo te quiero, Julieta, ¿entendés? Y... Entonces demuéstramelo, juegue conmigo. Ay, 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 ay. Pero a ver, a ver, contame un poco. ¿A qué querés jugar vos? A ver. ¿A qué? ¿A qué? Y no sé. ¿Verdad o consecuencia? Ah, ¿verdad o consecuencia? Sí. Bueno, ¿está bien? Sí. Le dime lo que quieras, ¿está bien? Dale. Bueno, este... ¿Verdad o consecuencia? Verdad. Bueno, ¿es verdad que usted siente algo muy fuerte por una mujer que no es su esposa? Sí, es verdad. Ahora te pregunto yo a vos. ¿Verdad o consecuencia? Verdad. ¿Es verdad que vos sentís algo muy fuerte por un hombre que es más grande que vos? Es verdad. ¡Arturo! ¡Ay, la puta! Consecuencia, consecuencia. ¿Qué saltamos arriba si yo? ¡Ay, ya! ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, hasta! ¡Ay, ya! ¡Ay, no! Gracias a vos, querida. Arturo, me encanta que estés bien con Julio, pero ¿qué hacías? Estamos jugando... a la verdad o consecuencia. ¿No te parece que los dos son suficientemente grandes para hacer eso? Sí, yo sí, pero ella... ¡Es una nena! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos un video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.